Pero evita que llegas al río y te pierdes entre sus arenas Yo quisiera contarte mis penas, que supieras mis horas de hastío ¿Tú que sientes las piernas pisadas de la reina de mis amoríos? Dime dónde se encuentra mi amada, veredita que llegas al río Veredita que todas las tardes por ti pasa mi bella ilusión Dime dónde podré yo encontrarla, a la reina de mi corazón Veredita que entre pinos verdes, arroyuelos y rocas tú vas No te olvides de mis ilusiones, que no habré de olvidarte jamás Veredita que todas las tardes Por ti pasa mi bella ilusión, dime dónde podré yo encontrarla A la reina de mi corazón Veredita que entre pinos verdes, arroyuelos y rocas tú vas No te olvides de mis ilusiones, que no habré de olvidarte jamás Veredita que entre pinos verdes, arroyos y rocas tú vas No te olvides de mis cortes, el maldato eso va